Se limpia la lepra, revive los sueños, regresa a aquel hijo que estaba perdido. Se limpia la lepra, revive los sueños, regresa a aquel hijo que estaba perdido. ¡Pronco, pronto, pronto, pronto! Traiga el mejor vestido, pongan a nivel en su mano, las sandalias de su vez en red, le ha restaurado. Traiga el mejor vestido, pongan a nivel en su mano, las sandalias de su vez en red, le ha restaurado. Piensa, piensa, piensa. Piensa, piensa, piensa. Traiga el mejor vestido, pongan a nivel en su mano, las sandalias de su vez en red, le ha restaurado. Traiga el mejor vestido, pongan a nivel en su mano, las sandalias de su vez en red, le ha restaurado. ¡Cocúrilo! 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 ¡Cocúrilo!